El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido aprobar la entrega de 50 vehículos de combate de infantería M2A2 Bradley a Ucrania. Estos últimos, a diferencia de los vehículos blindados convencionales suministrados anteriormente por los Estados Unidos, tienen mucha más protección y tienen armas mucho más pesadas, aunque tienen menor maniobrabilidad. Por el momento, se sabe que Estados Unidos transferiría 50 vehículos de combate de infantería M2A2 Bradley a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos tiene un enorme stock de vehículos de combate de infantería M2A2 Bradley en servicio, unas 7.000 unidades aproximadamente, lo que podría dar lugar a entregas ilimitadas de estas armas a Ucrania, que sería una de las preocupaciones que mantiene alerta a Rusia. Los vehículos de combate de infantería M2A2 Bradley son cruciales para prestar un gran soporte de fuego a las Fuerzas Terrestres en una ofensiva, haciendo uso de su cañón M242 Bushmaster de 25 milímetros, y en algunas versiones, según su misión, el montaje para portar misiles antitanque BGM-71 TOU. Debe entenderse que estos vehículos de combate de infantería, también son capaces de moverse sobre el agua, lo que teniendo en cuenta los combates en la línea de Svatovo-Kremenaya, en las regiones de Saporille y Gerson, crea un peligro muy grave para las fuerzas rusas. Habiendo acumulado un suministro suficiente de este tipo, pueden intentar ir a una ofensiva a gran escala, así lo señalan los expertos militares. A su vez, Ucrania también recibirá 40 vehículos de combate de infantería Marder de Alemania. Según los medios alemanes, el suministro de estas armas a Ucrania debe completarse durante el primer trimestre. Al mismo tiempo, aún no se sabe si los vehículos blindados de combate, se entregarán en un lote a la vez, o si las entregas se realizarán cuando los lotes estén llenos. La noticia de la entrega de los BMP Marder alemanes a Ucrania, fue una gran sorpresa para Kiev. Inicialmente se asumió que Alemania tenía la intención de abandonar por completo el suministro de armas a Kiev, sin embargo, el día anterior esto se anunció oficialmente, mientras que hoy ya se supo que el suministro incluye un gran lote de armas de 40 vehículos de combate de infantería. El suministro de un lote tan grande de armas, indica que Alemania continúa escalando sus tensiones militares contra Rusia. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta las existencias de estas armas en Alemania, esto nos permite afirmar que en el futuro, Alemania puede aumentar estas entregas, incluidos los tanques Leopard 2 A4. Con un armamento principal, el cañón Raymetal MK2 RH, de calibre 20 milímetros, este último tiene una alta cadencia de tiro. Esta puede ser una característica clave en estos vehículos de combate de infantería, especialmente cuando Ucrania está realizando ofensivas militares para romper las defensas de Rusia. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal, y muy importante, activar la campana de notificaciones, para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado. Gracias por ver el video.